Yo era muy inquieto y era muy, no era un alumno de 10, para nada, y yo creo que como muchos de ustedes ha pasado por la mente, de qué me sirve esta materia, para qué estoy estudiando esto, qué flojera, yo ya quiero hacer otra cosa. Pues bueno, yo tenía ese pensamiento desde la secundaria, sobre todo en la secundaria y en la prepa un poco, pero en algún momento de esa transición encontré mi vocación, que era hacer videos, que era comunicar, que era entretener, entonces le empecé a dar la vuelta. Todos los que les gusta el mundo del cine, por fin ha llegado el blog, que no estabas esperando, pero que de todos modos te presentamos. Así como se comportan en la vida, es lo mismo en internet, no excluyes a la regla a muchas personas, sarcástico e irónico que lo diga yo, que de repente se envuelven en un personaje, se escudan en un personaje, para tener un libertinaje total. Tengo un hijo de dos años y otro de siete años, entonces pues también, eso también yo creo que me hace tener una conciencia extra, de saber que están estos enanos ahí conmigo. Obviamente cuando hago los videos de la escorpión, por el vocabulario que de repente uso, pues nunca están presentes y obviamente no los ven, pero encontré una vertiente dentro de uno de mis canales que se llama La Lata, de hacer contenido familiar, como un family blog. De repente nos vamos a Universidad Studios y entonces hacemos la historia y les damos algún consejo de los juegos más chidos, los rides más padres, lo que pueden hacer, cuánto cuesta, etcétera, etcétera. Yo conozco muy bien a la bala, por ejemplo, y sus papás están pegados con ella todo el tiempo, y ella no los toma como unos invasores, como unos enemigos, sino son parte de su equipo. La parte visual en la que ustedes ven, dicen, oye, qué padre, yo quiero, pero detrás de eso hay muchísimo trabajo y en todo sentido, no nada más de planeación, sino de seguridad, porque una niña con ese nivel de exposición mundial, pues tampoco es fácil. Siempre hay gente que va a querer aprovecharse en cualquier sentido, desde los sentidos más oscuros hasta los sentidos laborales, etcétera, etcétera. He escuchado a muchos chavos, muchos adolescentes, preadolescentes que de repente se atreven a expresar y decir, yo no quiero estudiar, yo quiero ser un youtuber, y siempre lo he dicho. A ver, YouTube, ser youtuber es una vía de comunicación, es un medio de comunicación. No es un hobby, tú lo puedes tomar como hobby, tú lo puedes tomar como tú quieras, pero hablo de que no es una profesión, es una forma de comunicar tu talento. O sea, es que hay formas de criticar, ¿no? O sea, como darte como... Crítica constructiva. Ajá, decirte como, pues estás haciendo esto mal, puedes hacer esto para mejorar. Y luego hay figures que es como, eres un asco, pero yo siento que a esas personas no es como que en serio te odian, sino es... Sí, pero esa es una parte de la libertad expresión que consagra justamente Internet. Todos tienen derecho a dar una opinión, y están ahí las buenas y las malas. Antes así de sencillo, Televisa y TV Azteca te decía literalmente quién era chistoso. Este es el comediante que todo el mundo ama, y tú te lo creías, o a base de bombardeo, pues se las comprabas, ¿no? Y esta es la más guapa, y esta es la más carismática, y la que tiene más talento, y este es el programa exitosísimo, que no tenías de otra, y este es el que le debes, este periodista es el que le debes de creer todas las noches, porque te va a decir la verdad, y no tenías otra opción, tenías que creerlo. Ahora vamos a las preguntas que ellos nos mandaron. ¿Cuál fue la primera idea que tuviste para tus primeros videos? O para tu primer video. Lo de los propios salió muy, muy, muy esporádico, muy fortuito. De repente fue así, a ver, vamos a hacer una máscara y vamos a hacer estos comentarios, como se los digo. De forma ya más consciente fue lo del programa de cine. Como se los decía, en televisión yo lo propuse mil veces, y no me daban chance. ¿Tienes un talento oculto? ¿Talento oculto? No sé. Es que todo lo que voy sacando, todo lo que voy estudiando o preparándome, lo voy explotando de alguna forma. Yo no sé si sepan, por ejemplo, otra de las cosas que hago, otra de las espinitas que tenía clavadas, era el doblaje de voz. Yo estudié actuación de doblaje en 1999, fue mi primer curso. Después, en el 2002, soy la voz de una gaviota en Bob Esponjas. Un momento, qué final tan malísimo. Soy la voz de Bebop en Tortugas Ninja. ¡Lo tengo, insecto! Soy la voz de Dropkick en Bumblebee. Y hoy en día, ya es relativamente fácil que a un influencer, a un youtuber, lo inviten a hacer una entrevista. Aquí lo difícil es que lo vuelvan a invitar. Si lo invitan una vez, de repente dicen, ah, fue a Nueva York. Ya no lo vuelven a pelar desde todo el año o hasta el siguiente, o no sé. Pero el chiste para mí, porque yo me dedico a eso, es tener constantemente las entrevistas más importantes de las películas. Entonces, hoy en día, siete años después, no sé, el último año, entre lo del escorpión y lo del cine, hice 48 viajes a diferentes ciudades de México y el mundo. El año antepasado fue así porque se me atravesó el Mundial de Rusia, entonces tuve ahí un mes. Entonces perdí algunas oportunidades porque me metí a ese proyecto. Pero el año antepasado hice 80 viajes. No es lo mismo ser famoso a ser exitoso. Siempre lo digo, famoso, Lady 100 pesos, yo poleo, yo no choqué, me chocaron. Todo eso, son gente muy famosa. Pero gente exitosa es gente que se siente orgulloso de lo que está logrando y de lo que está alcanzando a través de su talento y a través de su trabajo. Sigan sus sueños, sigan lo que ustedes quieren hacer. Yo conozco a mucha gente, conozco abogados, doctores, comunicólogos, arquitectos, ingenieros, de todos tipos que están en la calle, que monetariamente les va muy mal y monetariamente les va muy bien. Entonces no depende de la profesión que ustedes escojan, sino que escogerla bien, algo que les apasione. ¡Gracias!